¡Hola! ¡Buenvenidos a mi casa! Esto es la sala. Hay tres sillas, un sillon rojo y sofá rojo y silla de amor. Ahora está mi silla favorita. Ahora yo estoy sentándome a mi silla favorita. Arriba en las mesas están pinturas. ¡Oh! El árbol pequeño y la lámpara grande. Un momento. ¡Levantate! ¡Dámenos! Esto es la cocina. Esto es la mesa para mi familia y yo comemos. Después de terminando la comida, yo quito la mesa. La mesa. La mesa. Esto es el horno y el microondas. En la pared hay un frigorífico y un congelador. En mi frigorífico hay mucha comida. Pizza. ¿Dónde está la pizza? ¡Hablas el señor! Tomates. Queso. La queso de permesiano. La leche. Y muchas frutas. Y también hay muchas frutas. Hay unos gabinetes. Los gabinetes. Hay muchas cosas. Esto es la sala. Otra. En la sala está una mesa lindiana y es varón. También unas dos sofás verde y sillón verde. La alfombra es blanca. Como los paredes. Son muy aburrido. Me gusta mirar la televisión con mi familia. Mi programa favorita está Scrubs. Pero ahora yo estoy mirando los deportes. No están deportes. No están deportes. No están deportes. No están deportes. También tenemos tres ventanas grandes. ¿Ves? Aquí es la sala de cocina. Está muy pequeña. No tiene mucho libre. Tenemos muchas cosas diferentes. Hay cebollas y... Aspiradora pequeña. Aspiradora pequeña. Con mi aspiradora, yo paso la aspiradora. Me gusta terminar rápidamente. Porque está muy aburrido. Esto es mi sótano. Es muy grande y bueno por muchas actividades. Me gusta jugar el cesto y videojuegos. También mi hermano le gusta jugar el fútbol americano. Hay una televisión mediana. ¿Ves? Ahora vez yo uso mi tiempo libre en el sótano. Me gusta ir al sótano en el fin de semana. En el sótano hay una mesa de hockey y sofá con muchos colores. El televisor es mediano y negro. Yo estoy jugando Balancesco felizmente. Hay un comedor. Pero no es importante. Último es mi habitación. En mi habitación hay cosas por el ejercicio. Esto es mi armario. Mi armario tiene muchas... mucha ropa mayor. Y mi buena ropa. Aquí tengo mis libros. 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 Ahora yo estoy leyendo un libro de J.D. Salinger. Salinger? Nine Stories. Esto es mi cama. Esto es mi cama. Es grande. y es rojo y azul yo estuve en la cama tranquilamente la alfombra es marrón y las paredes son azules en mi escritorio escritorio es grande en mi escritorio hay mis trofeos de fútbol 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 trofeo de correr la cabeza balcesto hay muchas cosas arriba en la mesa mi cuarto no es limpio lo que hacer es limpiar mi cuarto y hacer la cama también esto es mi computadora esto es mi computadora esta también esto es mi computadora me gusta la computadora mucho yo uso la computadora por escribir muchos papeles de la escuela en mi cuarto siempre escucho la música en mi cuarto siempre escucho la música en mi cuarto 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 esto es mi casa lo siento pero necesito ir hasta luego hasta luego no 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 no